What do you fear, little one? You've got to be kidding me En el capítulo 4 encontraremos varios cadáveres colgados repartidos por el área Si los quemamos todos, aparecerá un cerdo gigante junto a la hoguera del mapa Aunque este es completamente inofensivo y no nos atacará Si al comienzo del capítulo 14 interactuamos con la máquina expendedora del comienzo En lugar de dispensar objetos, dará a luz a unas extrañas criaturas o bebés monstruosos Que se arrastrarán por el suelo tratando de atacarnos, pero que podremos aplastar si los pisamos Durante el capítulo 1 del DLC de The Assignment, si usamos nuestra linterna para mirar a través de las puertas Podremos ver el fantasma de Laura, que se acercará cada vez más y más hasta nosotros Para finalmente desaparecer En el capítulo 2 del DLC podremos interactuar con un proyector Que mostrará tres fotografías completamente distintas En una de las diapositivas podremos ver a Joseph practicando con una espada Y en la otra a Julie Kidman en bikini El interior de los coches de policía y otros vehículos aparece completamente definido Aunque nunca lleguemos a verlo Y cada botón y elemento del vehículo ha sido creado hasta el más mínimo detalle En Nuevo Juego Más, durante el capítulo 3 hay un minijuego en el que deberemos disparar a 5 cuervos en menos de 2 minutos Si completamos este reto de puntería, seremos recompensados con 100.000 de gel verde Hay una escena completamente igual a la del primer Resident Evil En la que nos encontraremos nuestro primer zombie Esto es un homenaje a esta joya del terror Dirigida por Shinji Mikami También director de The Evil Within De hecho cuando nos despertamos en el hospital La cámara está ubicada lejos del protagonista Lo cual es una referencia a las tres primeras entregas de Resident Evil Por no mencionar que la mansión es igual a la mansión del primer juego Es Sebastián, de hecho, el que menciona que la casa le suena de algo Justo antes del enfrentamiento final en el DLC de The Consequence Si disparamos a la máquina STEM, esto provocará que salgan los créditos finales del juego A modo de final falso Y nos darán el trofeo de no ceñirse al guión Durante el capítulo 9 podemos ver en una de las ventanas de la mansión A un misterioso hombre que nos observa desde la distancia ¿Y qué desaparece? No hay ninguna mención en el juego a quién es en realidad Pero sí que este guarda un enorme parecido con Henry De Silent Hill 4, The Room De ser así sería un homenaje a este juego de la saga Silent Hill Ya que parece tratarse de un fantasma Puesto que cuando desaparece no lo hace simplemente Sino que primero atraviesa una pared ¿Qué es lo que hace aquí Henry? Es a día de hoy todo un misterio En el capítulo 3 del DLC de The Consequence Si usamos la linterna sobre uno de los escritorios que están completamente vacíos Haremos aparecer el ordenador de Kidman Junto con su bolso y otras pertenencias En la librería del capítulo 9 Podremos encontrar un pequeño libro tirado en el suelo Con las letras T y A formando un caracol en la portada Este es el logo de Tango Gameworks La compañía desarrolladora de The Evil Within También en posters e incluso algunos coleccionables del DLC Por no mencionar caracoles que se transforman en más coleccionables Al apuntarlos con la linterna En una pared podremos encontrar fotografías donde las caras aparecen emborronadas Justo lo que pasaba en la película de 2002 de The Ring En este pequeño homenaje al cine de terror Hay referencias a la saga Arkham En concreto al espantapájaros A otros videojuegos con carteles publicitarios del universo de Fallout y sus refugios O de los cereales Sugar Bombs E incluso de Dishonored Con carteles de lugares como los Hound Pits O el famoso Golden Cat El cual podremos encontrar varias veces en el juego Hay publicidad de un perfume protagonizada por Julie Kidman O al menos el prediseño que se hizo originalmente del personaje La anatomía de cada personaje es tan detallada que podremos ver las cicatrices, cada pestaña E incluso la conexión del ojo por fuera con el globo ocular Las venas, cada poro, cada diente de la boca y cada pelo de la barba Los posters de publicidad repartidos por el juego también parodian películas Como Saw o American Psycho y a bandas de música como The Punk, Tim Floyd e incluso el propio juego Por no mencionar la marca de bebida Mountain Dew En la cinemática del principio podemos comprobar que la puerta del coche está abierta durante todo el trayecto hasta el lugar de los hechos Para poder realizar estos y otros tantos planos en el interior del vehículo Cada edificio de Crimson City cuando esta colapsa está renderizado y modelado en 3D hasta donde alcanza la vista Y es que no se tratan de simples fondos 2D En The Evil Within cada mapa posee unas proporciones colosales y un grado de detalle sumamente alto El rostro de Laura expresa la desesperación y miedo de una criatura inmersa en su propia pesadilla Pero lo cierto es que Laura está inspirada en el Yorogumo Un espíritu o yokai japonés, mitad hombre y mitad araña Que atrae a sus víctimas con su belleza hasta su madriguera donde los devora Las gotas de lluvia no solo salpican y resbalan por la cámara del jugador Sino que también se ve su impacto sobre el resto de personajes y objetos del entorno Al igual que en Resident Evil 4 hay una bolsa ensangrentada cuyo interior nunca llegamos a ver Pero lo cierto es que dentro de esta no hay nada Aunque está claro que es un guiño a la misteriosa bolsa que encontrábamos en la cuarta entrega de Resident Evil Y que tantos traumas y preguntas nos dejó a todos los que jugamos este título Todos los que hemos jugado a Devil Within nos hemos preguntado que hay al otro lado de la puerta del pasillo Cuando caemos en esta trampa Y la respuesta es bastante decepcionante Ya que continúa hasta un pasillo lleno de agua y que no lleva a ninguna parte Una de las cabezas cortadas a las que podemos ver que se ha manipulado parte de su cerebro Se parece bastante a la horripilante mujer del asilo en la película Shattered Island de Martin Scorsese Cuando durante una parte del juego pasamos de la cueva al laboratorio Podemos ver que al final de la misma está el propio laboratorio De hecho se trata de un mapa dentro de otro mapa Ya que bajo las paredes de la cueva encontraremos las paredes del otro Lo más curioso de todo es que cuando cambiamos de área No es nuestro personaje quien se mueve Sino el pasillo entero El que se desliza para dejar paso al mapa que hay bajo el mismo La sangre, vísceras y anatomía de los restos mutilados de las víctimas O del propio protagonista al morir No solo son extremadamente detallados Sino que las físicas de desmembramiento y modo en que salpica la sangre Son dignos de admiración para cualquier amante del género slasher Durante varios puntos del juego hablaremos con un misterioso hombre encerrado en una celda Quien muchos creen que es en realidad Iván Díaz El reportero desaparecido antes de los eventos del juego Lo cierto es que nunca llegaremos a ver su cara Y es que incluso el rostro de su cadáver es irreconocible Pero lo que casi nadie sabe es que junto a la pared de su celda Se conserva el modelo en perfecto estado de este personaje Al que por primera vez podremos verle la cara Y el parecido con la fotografía del reportero es más que evidente Muchos cuadros de la mansión poseen una desproporcionada ampliación de ese mismo cuadro o pintura Por detrás del marco Aunque lo más curioso de todo es que alejándonos del mapa En las profundidades del mismo podremos encontrar varios cuadros escondidos De lo que parece ser un área eliminada del juego O objetos que los programadores olvidaron quitar finalmente Durante el capítulo 4 podremos salvar a una mujer que está a punto de ser arrojada al fuego por un enemigo Si la salvamos y la seguimos esta acabará desapareciendo Aunque detrás de ella dejará algo de gel verde como agradecimiento por haberla salvado la vida El guardián o cabeza de caja comparte cierto parecido con Pyramid Head De la saga Silent Hill y en el cual se inspira profundamente La amalgama alfa por su parte es una clara referencia a Split Face De la película de terror espacial de la cosa de John Carpenter En concreto de la precuela de 2011 Donde podíamos ver a una criatura bastante semejante a la que conocemos en The Evil Within El sádico, por su apariencia, agresividad y por llevar una motosierra Es un claro homenaje al personaje de Leatherface De la masacre de Texas Sin embargo, otros enemigos sí que son un claro homenaje a Resident Evil 4 Como el alter ego, cuyo tentáculo es igual al de algunos ganados O el trauma, que también usa garras y posee un comportamiento parecido al del garrador O los propios atormentados con los ganados y monjes del castillo en la cuarta entrega Y hasta aquí el vídeo de hoy No olvides darle a like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones Para no perder la cabeza El juego más votado en los comentarios será el siguiente episodio de esta serie de 30 detalles alucinantes Muchas gracias a Venga Monjas por dejarnos usar el tema de Pork Machinettis en este vídeo Suscribiros a su canal si aún no lo estáis Que ya casi son 100.000 suscriptores y más que merecidos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!